... Saca por tercera base, Weffildeo, rodilla en tierra, se acomoda Y sacan el out Y hoy dos veces, le han quitado Lo siento, cuando hablamos de Ariel nos pedían los números, creo que por ahí los tienes en Japón Si, las dos temporadas que tiene al más alto nivel 2'71 Tiene, recuerden que la defensa ha jugado en varias posiciones, pero la ofensiva ha ido creciendo En este momento, sumando todas sus actuaciones, 2'71 con Averaje que respalda